Están buscando un arma. Se encuentran dentro de la casa de Elegante, ¿sí? Elegante es un cabeza y el otro es un oligarca. Le otorgó la excarcelación extraordinaria, pero la Fiscalía apeló. El encarnizamiento que hay con Elegante, si fuera otro, yo no lo veo. La preventiva fue la que le dijo no a la domiciliaria, porque era una locura también. La domiciliaria era una generosidad, por decirlo de alguna forma. Pero era una locura. Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de una manera positiva. Incluso en mi público, a pesar de mis canciones crudas y reales. Mi mensaje para la sociedad no estaba en mis letras, sino en el mensajero. El portador de una buena energía, de siempre tirar para adelante, era yo. El valor de compartir lo que uno tiene, sea mucho o poco. El generar una oportunidad de surgir donde no había ni chance de lograr lo que logré. O eso creían. Para algunos no es nada, pero para otros es un montón. Cambiamos el juego y creamos un movimiento musical de lo más profundo de los barrios. Hacia el mundo. Muchos pibes como yo, incluso los nenes más chicos, quieren estar en un estudio de grabación. Haciendo música. Cantando cumbia. Haciendo recaté. Les traje esperanza, les desperté la fe. Les mostré que podían creer en alguien. Y eran ellos mismos. Desde que me di a conocer hasta hoy, pasaron muchas cosas buenas, pero también malas. Quisieron hacer creer que era una mala persona. Trataron de vincularme políticamente. Intentaron hacerme quedar mal con mi gente. Quisieron encerrarme, silenciarme, cancelarme y apagarme. Pero no pudieron. Extrañé a mi hija, a mi familia, a mis amigos. Y extrañaba compartir con ustedes mi música. Formación de último momento. Ordenaron liberar a Elegante. ¡Vamos para el barrio! Buenas noches para todos. ¡Elegante! Por eso nos volvemos a ver el 20 de noviembre en el Luna Park. Nunca podrán apagar esta gran familia. Mi mamfilia. Los quiero mucho. De parte de León. El elegante que lo quede. Cumbia 420 pa' los negros.